muchísimas gracias por la permanencia con nosotros en buena noche damos inicio a la parte musical y es que la industria de la música cada día sigue ampliando es por eso que son más de los exponentes que se unen a diversos géneros musicales en el día de hoy tenemos el placer de conversar con un joven talento vegano que se ha educado sobre todo por hacer buena música recibimos en el escenario de buena noche a sangre hola hola buenas noches no agradecido por la invitación y por el espacio y aquí estamos promocionando nuestro primer sencillo y para ante así es tu nuevo sencillo que se titula ni cartas ni flores cuéntame de él nada esto es un reggaeton citó para las mujeres que trata más de las mujeres que o no la han roto el corazón entonces ya como que no están como para eso si no están llamados para salir a bailar y fiestar y eso ya que eres un artista entiendo yo completo compones cantas bailas actúa pero también tocas piano guitarra y un sinnúmero de cosas más pues sí que te digo en la música mientras más cosas sepas más puntos ganas y así es preparándose para que un futuro podamos llegar a aguas extranjeras y brindar buena música hablando de futuro qué esperas tú no si te digo no me calló la verdad pero si prometo quiero llegar a ser alguien grande en esto de la música y comenzamos con este nuevo sencillo y si lo escuchan desde que lo escuchan van a ver que venimos en serio que bueno placer tenerte con nosotros entiendo que llegaste a la plataforma que de verdad te va a impulsar sobre todo a demostrar ese talento que llevas dentro gracias y recibimos en el escenario de buena noche con ni cartas ni flores a sangre ella ha sufrido por amor y ya no cree en cuentos no quiere eso ella no tiene remedio lo que ella quiere es olvidar que a su casa nunca llegar ella no quiere amores no quiere cartas ni flores solo quiere vacilar conmigo hangar que largo olvidar no quiere amores no quiere cartas ni flores no quiere enamorar no quiere enamorar ella lo que quiere solo vacilar me dice que la roba y que le gusta el trap es muy atrevida con personalidad no habla de amor ni de cartas ni flores ella es lo que quiere un show de rock con agua tonic dominicana su cuerpo es muy sensual yo me la seco y le digo que lo guapa ella es muy muy dura fascina con locura en la disco rompe blab brutal ella no quiere amores no quiere cartas ni flores solo quiere vacilar conmigo hangar que largo olvidar no quiere amores no quiere cartas ni flores yeah 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 ella no se quiere enamorar no 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 ella lo que quiere es bailar esta noche quiero olvidar que le canten al oído mientras matamos a cupido su cuerpo mi debilidad y su boca pecado mortal ya no le da chance a cualquiera no no ella no no se quiere enamorar no se mete con cualquiera que la llame no 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 se quiere enamorar ay 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 no le da chance a cualquiera ella no quiere amores no quiere cartas ni flores solo quiere vacilar tengo bie Ciggo hangar que largo a olvidar no quiere amores no quiere cartas ni flores ella no se quiere enamorar no 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 ¡Suscríbete al canal!